Efectivos de la Policía Federal de Argentina realizaron este jueves allanamientos en tres domicilios de la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, por una orden judicial en el marco de una investigación por el presunto pago de sobornos de parte de empresarios a exfuncionarios. La medida fue dispuesta por el juez federal Claudio Bonadio en un domicilio de Fernández de Kirchner, actual senadora nacional en el barrio Recoleta de Buenos Aires, y también incluye dos inmuebles en las ciudades de Río Gallegos y El Calafate, ambas en la provincia de Santa Cruz. El Senado argentino autorizó los operativos durante una sesión realizada el miércoles, en el marco de la pesquisa que ordena el juez Bonadio, y que tiene por fin determinar si la exjefa de Estado tuvo participación en un esquema en que empresas beneficiadas con contratos de obra pública pagaron sobornos a funcionarios durante el periodo 2003-2015. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.